El escándalo por la corrupción en la obra pública, más conocido como Cuaderno Gate o el escándalo de los cuadernos, afecta a distintos sectores del empresariado, de la política y sobre todo a los trabajadores, o por lo menos de esa manera lo vemos en canal abierto o podemos analizarlo. Nos acompaña para charlar sobre ese y otros temas Víctor Grossi, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción. Gracias Víctor por acompañarnos. Gracias a ustedes por haberme invitado. Bien. Víctor, bueno, antes charlábamos, antes de la entrevista, ¿cómo podemos pensar este escándalo, decía al principio, que afectó a muchos años del kirchnerismo y que es algo que tampoco era nuevo, la patria contratista es algo que durante décadas en la Argentina tardó en instalarse, pero continúa incluso, ¿cómo afectó ese escándalo, esa situación de dinero que se iba para un lado cuando en realidad debería ir para otro? ¿Cómo afectó a los laburantes durante todos esos años? Bueno, la prueba de la complicidad sindical es la tabla salarial. O sea, que un ayudante hoy, después de este festival de miles de millones de dólares, la tabla salarial en el ayudante esté en 13.000 pesos, es la prueba irrefutable de que hubo una complicidad sindical en todo este desarrollo de la patria contratista y de las empresas que vivieron prendido a la teta del Estado y de todos los argentinos. La visión y hacer visible la catástrofe que producen los trabajadores de la industria de la construcción, todo lo que está pasando, sumado a la crisis económica, social y fundamentalmente política, este escándalo, o al menos que salga a la luz un sistema, un procedimiento, marca también un nivel de complicidad muy importante. Y lo que a nosotros nos interesa, porque nosotros no somos ni fiscales ni trabajamos en la AFIP, nosotros lo que nos interesa es qué pasa con los trabajadores de la construcción, qué va a pasar, la caída de la actividad ya empieza a ser notoria, y más que una caída abrupta como fue entre el diciembre del 2001 y enero del 2002, que se perdieron 400.000 puestos de trabajo en ese momento en un mes, se va produciendo una caída de la actividad desangrante. Y nosotros todavía no vemos cuál va a ser la respuesta a todo esto, ¿no es cierto? Porque desde amplísimos sectores políticos se habla del tema de las coimas y todo esto, pero no se habla de los trabajadores. Me comentabas algo que yo no había escuchado antes, que un mecanismo, quizá en las obras de no tan gran escala, porque muchas veces se habla de Odebrecht, el soterramiento del Sarmiento, que son obras muy importantes con empresas muy importantes, pero quizá mecanismos más medianos, digamos, por los cuales se negreaba cierta parte, o se pagaba en negro, como se dice, se negreaba cierta parte del salario de los trabajadores de la construcción, y con ese dinero, justamente, se pagaba esa coima, quizá a municipios... Se paga. Se paga. Claro. ¿Cómo era? En realidad, los trabajadores de la industria de la construcción estamos entre dos coimas. La coima grande y la coima del menudeo. La coima grande es ser cómplice de todo un sistema donde la única variable de ajuste es el trabajador. Y la coima del menudeo es la de las seccionales de la UOCRA, en este caso, que también se llevan una parte del salario de los trabajadores. En general, escondidos detrás del trabajo en negro, nosotros le presentamos hace poco al Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, 27 inspecciones, con la bandera que dice UOCRA presente, donde todos los trabajadores que estaban adentro de esas obras estaban en negro. Eso es coima. Cuando a los trabajadores en su recibo de sueldo le aparecen menos horas que las de convenio, eso es parte de la coima que se le paga a la seccional. ¿Por qué? Porque con la plata del trabajador de las cargas sociales del 931, se paga la coima. O sea que la paga el trabajador. Esto va acompañado de que no estén los elementos de seguridad, que no haya un baño como para un ser humano, que no haya un comedor, que no se tengan en cuenta los viáticos, y que esto esté regimentado por personajes, como no existe la democracia sindical, esté regimentado por personajes que se dicen delegados, que trabajan para la empresa, y si un trabajador reclama, o es golpeado o es echado. Este sistema, que es un sistema, hay un panorama macro de esto, que seguramente va a ir saliendo a la luz si esto de los cuadernos y lo de Odebrecht llegara a avanzar, y hay un sistema micro que es altamente riesgoso para los trabajadores. Por ejemplo, los ingresos a las obras, es un sistema mafioso, escudado en la bolsa de trabajo, que debería ser una conquista. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo decir que hay trabajadores de Varela que tienen que ir a trabajar a Pilar. O sea que se levantan a las 4 de la mañana, llegan a Pilar, trabajan 9 horas, y vuelven 3 o 4 horas de viaje para volver a Varela. Y quizás en Pilar trabajan en negro. Entonces, es todo un entramado que hace que el origen de nuestro sindicato. Claro. Digo, justamente es un sindicato, o el origen del sindicato tiene que ver con enfrentarse a un modelo sindical que planteabas, nombraste varias veces a la UOCRA, ¿no? Por ejemplo, y hablabas de la bolsa de trabajo. A todos nos empezó a sonar el tema de la bolsa, los que somos ajenos a la industria nos empezó a sonar cuando fue la detención del Pata Medina, como ejemplo, ¿no? Pero debe haber tantos otros. ¿Cómo funcionaba, por ejemplo, esa corrupción a esa escala? Porque siempre se habla de la corrupción de las empresas, del Estado. Es un modelo de clientelismo, digamos. O sea, la empresa no toma al trabajador, sino va con una nota del dirigente local. Entonces, esto es una especie de tamiz para que no puedan... Y vamos a suponer, se hace una obra en Matanza y los trabajadores los traen de Mendoza. ¿Esto qué esconde? Nosotros no tenemos nada con los trabajadores en contra, los trabajadores de Mendoza, al contrario. Lo que decimos es que esconde precarización, situaciones límites y el manejo casi parapolicial de la obra. El ejemplo que me estás poniendo, evidentemente, consiguieron que uno de estos caciques, por ponerle un nombre, de Mendoza, pueda traer mano de obra más precarizada que el que podía conseguir en Matanza. Ese sería la lógica. Y ahora, en un contexto en el que la producción o distintos sectores están en caída, manufactureros de servicios en general, pero en la construcción, evidentemente, se está empezando a notar, lo decías, el acuerdo con el FMI implicó un ajuste en la obra pública, que quizá era uno de los sectores que estaban sosteniendo la economía, lo ven de esta manera, ya se siente. Sí, evidentemente, el acuerdo con el FMI y el desmanejo político, económico y social de este gobierno va llevando a una situación de catástrofe. Pero en el caso de los trabajadores de la construcción, es empujarlos a la masacre social. En este marco es que nosotros planteamos, el 27 vamos a hacer una marcha a la Cámara de la Construcción, es la quinta marcha que vamos a hacer, en la última nos quedamos dos noches, y al Ministerio del Interior y de Obras Públicas, porque nosotros decimos, vemos venir la coartada para ir cerrando las obras por la judicialización, y porque se está hablando de la inversión privada, de los PPP, que todo esto es comprar presente y vender futuro. ¿Cómo sería? Claro, o sea, nos prometen, nos dicen, y no pasa lo que pasó con la energía, es lo que pasa con muchos temas. Compran presente con un discurso y venden futuro, pero en realidad lo que pasa hoy es que nosotros dudamos que ese fideicomiso que el gobierno dice con el que va a respaldar las inversiones en la obra pública, que la obra pública, yo dudo que alguien invierta en un hospital o en viviendas sociales, lo que quieren invertir es en ruta, que es poca mano de obra, pero que tiene un repago seguro con el peaje. Claro. Esto lo inventó la familia Macri, bueno, fue uno de los precursores, unido a los bancos, o sea que ni plata ponen. Y en los sectores energéticos, ¿no? Imagino, hablábamos antes de los parques eólicos, y de la construcción de las usinas. Bueno, los parques eólicos, y el tema de la energía, es otra de las pruebas de que en realidad nunca se investigó qué pasó con los subsidios de la energía, resulta que tenemos una crisis energética y que iban a venir inversiones para resolver esa crisis energética, y los inversores somos todos los argentinos, porque nos reventaron con las tarifas. Entonces, y ese negocio, la energía es generación, transporte y distribución. Ese negocio, una parte de ese negocio lo vendió nuestro actual presidente tres días antes de asumir, a Midland, Pampa Energy. O sea que, en todo esto, el problema de los trabajadores es, vuelvo a decir, que el ayudante está en la tabla salarial de 13.000, que las paritarias las firma la UOCRA, nosotros no estamos en condiciones de firmar paritarias, por el tema de la personería, nosotros estamos lejos de esa posibilidad, nosotros igual planteamos nuestra participación en las paritarias, vamos a pelear por nuestra participación en las paritarias, pero este desmanejo, que no es desmanejo, en realidad es todo un negocio, hoy está puesto arriba de la mesa, quien lo quiere ver lo ve y quien no lo quiere ver no lo ve. Esto es un problema político. Pero lo concreto es que con 400.000 trabajadores registrados y más de 500.000 trabajadores en negro, está corriendo peligro el puesto de trabajo y nadie aclara qué va a pasar con esto. Wagner, presidente de la Cámara durante varios años... Uno de los arrepentidos ahora. Claro, y después el otro personaje que también es arrepentido, Chediac, que fue el que lo sucedió, y quien es actualmente, Waze, de la empresa Leprin, que también está nombrado ya, porque la Cámara está toda nombrada, que es una de las bases de sustentación política de la UOCRA. Y hablo de la UOCRA no porque tenga un encono personal, sino porque la UOCRA es una herramienta fundamental fundamental para que los trabajadores no puedan estar organizados y defender sus derechos, sus condiciones y hasta su propia vida. ¿Cómo opera esa herramienta fundamental que me planteás? ¿Y cómo ustedes plantean una herramienta alternativa? Con la democracia sindical. No hay otra manera. La libertad y la democracia sindical. No hay otra manera. Porque en lo que se ha constituido esta organización es una organización de regimentación, persecución, en muchísimos casos, y en un elemento empresarial. O sea, es un servicio al sector empresario. Imagínense en la obra pública con una carga de sobreprecio muy importante donde seguramente están involucrados gobernadores, intendentes, los empresarios que cobraban su ganancia antes de hacer la obra y la UOCRA. En la escala mayor. Y en la escala menor, en el menudo, también. O sea que todo esto se revierte con democracia sindical, libertad y democracia sindical. Y no con un ministro de trabajo como el que tiene hoy la Argentina que tiene una apuesta, una lista de precios en la puerta del ministerio con un cajero que es un dirigente sindical. Nosotros sabemos cómo funciona eso. Nosotros sabemos. Nosotros hicimos las elecciones en noviembre, recién nos entregaron una certificación de autoridades que es el DNI del sindicato, nuestro segundo mandato, hace una semana. Y tenemos diferentes homologaciones, todas pisadas. Y así como cuento el caso nuestro y sé que hay muchísimos casos donde el ministerio oficia también de una funcionalidad a los empresarios haciendo rico al hijo de Jorge Triaca. A ver, se nos entremezcla empresarios... No, 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 no. Tranquilo. Se entremezcla quiero decir... Totalmente. Se entremezcla empresariado y sindicalismo. Y hay un modelo sindical que domina hace mucho tiempo la Argentina... Que está muriendo. Está muriendo. Es un modelo sindical que no termina de morir. y un modelo sindical que para nuestro entender representa la CTA autónoma que también no termina de nacer totalmente. Entonces, es un momento de alta volatilidad y nosotros tenemos que expresar una herramienta al movimiento obrero y a los trabajadores que sienten las bases del modelo sindical que viene. Bueno, ustedes se sumaron, ¿no? Hace poco. Sí, sí. Nosotros el 16 del mes pasado, de este mes todavía estamos en agosto, el 16 de este mes hicimos la Asamblea General Extraordinaria como un veedor del Ministerio donde se aprobó nuestro pedido de afiliación a la CTA que por supuesto fue aceptado, incluso estuvieron miembros del Consejo Directivo en esa asamblea presenciándola y sí, nos incorporamos a la central por supuesto con absoluta naturalidad porque el desarrollo de nuestro sindicato, fundar un sindicato no es lo mismo que ganar un sindicato. Alguien gana una lista, gana un sindicato, cuando llega está el botón de la luz, hay una computadora, hay una estructura funcionando. Fundar un sindicato es una tarea titánica y fundarlo sobre las bases de las tradiciones sindicales donde el sindicato no es parte del negocio, no vende comida, no vende ropa, no pide coima, los delegados son elegidos con urna, no es una tarea sencilla en el marco que anteriormente estábamos describiendo quizás no con muchas precisiones pero el marco de lo que ha sido la obra pública y de que estos tipos se han hecho millonarios a costa del pueblo argentino y explotando a los trabajadores de la industria de la construcción. Veremos que eso cambie algún día, Víctor, ¿no? ¿O ves alguna perspectiva para que cambie? No, por supuesto, yo creo que sí que los trabajadores vamos a tomar el destino en nuestras manos, trabajamos para eso, o sea, si no pensáramos eso no daríamos las batallas que damos todos los días en función de la defensa de los derechos, la organización, la organización territorial de los trabajadores de la construcción, por eso nuestra incorporación a la CETA autónoma es con una naturalidad absoluta porque tenemos el mismo concepto del trabajador con y sin trabajo, una nueva realidad en el mundo de los trabajadores que es la de siempre pero agravada y un planteo organizativo y un planteo organizativo que contemple todas las situaciones, todas las diversidades y que nos permita hoy una palabra que me cuesta pronunciar que es resistir porque el deseo siempre es que estemos en una actitud ofensiva pero también creo que tanto el pueblo argentino como los trabajadores tenemos una enorme capacidad de reservas para paliar esta terrible crisis quizás la peor de la historia por lo menos de las generaciones que estamos vivos vamos a transitar la peor crisis la peor así que bueno por supuesto el sindicato y la central son todas herramientas que se construyen para transformar esta situación muchas gracias muchas gracias por acompañarnos Víctor gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron que me dieron